Nosotros estamos muy contentos de que básicamente podamos estar otorgando estas becas de finalización de carreras de doctorado. No hemos tenido esta versión de las becas antes, esto surge gracias a un proyecto que la CEPRI, nuestra Secretaría, presentó ante la Secretaría de Políticas Universitarias el año pasado, en el 2023. Entonces, bueno, obtuvimos estos fondos, ahora ya se ha realizado el proceso de selección, se está otorgando la resolución y está destinada a estudiantes de carreras de doctorado que estén en la etapa de escritura de tesis, es decir, que hayan finalizado con el cursado y la aprobación de todas las materias, y entonces se les da un año de financiamiento para que en abril del año que viene, digamos, ellos ya estén, como usamos usualmente este término, depositando sus tesis en las respectivas carreras de doctorado. Es muy importante destacar que la orientación o el foco, el destinatario, ha estado puesto en los docentes de las universidades nacionales de gestión estatal. Por supuesto que son investigadores también y están desarrollando sus tesis, pero la idea es que esto también fomentar o promover a aquellos otros investigadores que a veces no están en los sistemas institucionalizados como el CONICET y demás, sino que están desarrollando esas actividades docentes, entonces se hace un poco más difícil concretar el cierre de las tesis. Por eso el foco está ahí. Todas las personas, las 20 personas beneficiarias que tenemos hoy, son docentes de nuestra universidad nacional y que están realizando carreras de doctorado en distintas universidades del país o en la nuestra. Pero la idea nace de este programa que genera la SPU. La Secretaría de Poder y Relaciones Internacionales tiene un objetivo básico que es la formación de recursos humanos de alta calidad. Lo estamos concretando, pero a su vez le estamos dando la orientación a este sector de docentes que necesitamos que terminen sus carreras porque esto mejora también, aumenta el nivel, levanta la vara en el desarrollo y desempeño dentro de nuestras aulas. O sea que tiene una llegada directa a nuestros estudiantes en los distintos niveles. Yo estoy terminando, como vos decís, la tesis doctoral. El tema se trató de investigar estrategias sustentables para el control de enfermedades que suceden en post cosecha de la uva de mesa. A la parte final, digamos, de la tesis doctoral es una etapa muy dura, digamos, es el último tramo y por ahí cuesta mucho cerrarlo. Así que esto es un gran apoyo, un alivio para poder completar actividades y también completar la escritura de la tesis para poder alcanzar el título. Cuando el año pasado se abrió esta propuesta de apoyatura económica para la terminalidad de doctorados, se presentaron múltiples profesionales de nuestra universidad y fueron seleccionados 20 con un importante estipendio mensual para aquellas personas que ya están elaborando sus informes de tesis e informes finales. Y en abril del año que viene deben culminar con este interesante proyecto que es postgraduarse dentro del sistema universitario sanjuanino muy vinculados a las problemáticas sociales que en estos momentos estamos viviendo. O sea que además de tener los profesionales postgraduados sus tesis y sus resultados enriquecen mucho más a la labor de nuestra universidad.